Nosotros siempre tienes un amigo Así es que era, paz, tú puedes Recuerdos encadenados, adelante Tus labios, tu nombre está Como un canto de amor Cuando miro tus ojos Mira, mira, mira a mí Todo es lo que me puedo decir Y eso me hace sufrir Tengo una gran soledad por tu amor Quiero vivir y soñar y volver a pasar Porque no quiero más Por tu amor, esperarte a llorar Quiero morar Tu recuerdo y no te lo esperas Volviendo a pasar Gracias Adriana, muy bien